Bueno, vamos a disfrutar, mi gente linda, mi gente divertida, ahí está, seguro muy especial para mi amigo Santos de Cero Producciones, ahí está toda la gente bonita, así que vamos a volar a gozar mi gente linda, vamos a comparecer a mi amigo Mario, sí, sí, esta canción de Mario, tranquilo, paramos hasta el domingo. Música Sí, mate lleno, sí, mate lleno, sí, mate lleno. Música Allá en el cielo se escucha un canto, aquí en la tierra la meto y llanto, porque te has ido, que te extrañan tanto, que es tu familia que llora por ti. Hoy que te has ido, todo de tristeza, voy a labrar alegría en tu hogar, son los recuerdos de aquellos cantos, que la rapola se escuchará. Música Se fue, se fue y no volverá jamás, él se ha ido para la eternidad. Se fue, se fue y no volverá jamás, él se ha ido para la eternidad. Música 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 Allá en el cielo se escucha un canto A que la tierra la meto alineando Y tus amigos que te extrañan tanto Que tu familia que llora por ti Por tanto ha sido toda tristeza Ya no habrá alegría en tu hogar Son los recuerdos de aquellos canto Y en la rocola se escucharán Se fue, se fue y no volverá jamás Él se ha ido para la eternidad Se fue, se fue y no volverá jamás Él se ha ido para la eternidad Se fue, se fue y no volverá jamás Él se ha ido para la eternidad Se fue, se fue y no volverá jamás Él se ha ido para la eternidad Llegó mi cerveza Llegó mi cerveza Ah, no puede estar Luego Mario Bueno, Don Mario Ya viene su canción para Don Mario Hay gente de la U Hay gente de la U esa noche, ¿sí o no? Hay gente de Quintal Hay gente de Alianza Hay gente de Alianza Lima Arriba Alianza 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 Y la gente de la U La gente de la U Y 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 la U La gente de Grisal Hay gente de Grisal Hay gente de Grisal No La gente de Perú La gente de Perú Arriba el Perú Arriba el Perú Arriba el Perú Viene la voz del Chichero Mayor El Papá, el Papá Lujito Reyes Viene la voz del Chibonito El Papacito Viene la voz de Porucho Presente Y se ha marchado Para qué buscarla No estoy casado Y se pone envidia Soy solterito Sin compromiso Yo estoy solito Sin compromiso Y se volverá Y se llorará Tú te engañas No estoy casado Soy solterito Sin compromiso Yo estoy solito Sin compromiso Soltando, soltando Soltando, soltando Soltando, soltando Soltando, soltando Y la mano hacia arriba Con la mano hacia arriba, con la mano hacia arriba no besaran los solteros Con la mano para arriba los solteros Con la mano para arriba los solteros Con la mano para arriba los solteros Solteros, arriba Solteros, arriba Solteros, arriba Solteros, arriba Para poder seguir bailando Con toda la gente bonita La expansión Guadalupe Claro que sí Como este, cariño ¿Cuál es el club de la expansión? ¿Hay un club de expansión o no? A ver si me comunican ¿Hay un club de expansión? ¿Cómo, cómo? Ven El Octavio El Octavio Espinoza Claro que sí Go, go, go Ya sí Solteros Octavio, en la hora Rico, rico Vamos por mucho A los vientos de oro A los vientos de oro Que quiero Que les importa Que les importa Que les importa Que así yo chupo Que me borracha con mi pata ¿Y dónde están los solteros? Y que viva la solteros? Y que viva la soltería Soy solterito, vivo feliz Y las solteros Y las solteros ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde está la mancha más alegre? A ver ¿Dónde está la mancha más alegre que quiere la santa? ¿Dónde está la santa? A ver ¿Dónde está la santa? hoy se perdió la santa antes de un mario por favor traeme la santa por acá se la robaron a la santa ya traemos la gana así que vamos a bailar a gozar mi gente linda a seguir bailando a seguir gozando con toda la gente en la abrancación mi amigo Homero directamente desde Lima la capital ¡toma! ahora mi amigo Rumber a los años ¡Escenas Producciones! ¡Mi amigo Sato! ¡Y somos escenas producciones! ¡No hay más! ¡Nos vamos a la capital! ¡Nos vamos a la capital! ¡Maribel, por favor! Serrana de esta Serrana mía te llamo por favor compañera eres tú y compañera de mi amor cuando conmigo estabas tú acompañando mi dolor es el consuelo y el consuelo de ti y el hogar de ti y sufrir ya está ya te fuiste porque el Señor te llevaste hacia el amor de mi vida aquel amor de mi vida serrana mía serrana mía no vas a bailar no vas a gozar ¡Sí, sí! ¡Dónde sea cariño para la santa! ¡Que viva 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 la santa! Gracias por ver el video.